Muy buenas noches queridos televidentes, audiencias en sentido general, bienvenido. Hola mundo, aquí en República Dominicana, hoy miércoles 8 de marzo del año 2023. Feliz Día Internacional de la Mujer, mi esposa me dijo ahorita, esa camisa te queda muy bonita y yo pensando en ti mi vida, porque es un color que es muy bonito y sobre todo conmemorando, dándole este valor a la mujer, que es parte fundamental en la vida, base fundamental de la sociedad, que vivan las mujeres, principalmente mi madre, mi esposa, mi hija que es una mujer también, una niña pero es mujer. Hay una cinta bien interesante, antes de iniciar, que quiero hacer énfasis, no sin antes presentar una foto de mi familia, que tuvimos la oportunidad, aquí está mi esposa, mi esposa Gabriela, mi hija Chloe y mi hijo Juan Javier, que fue presentado en la iglesia en la cual pertenezco. Tuvimos la oportunidad de recibir la bendición del Señor y bendecirlo a él y algunos colaboradores, amigos y relacionados en ese ámbito nos tuvieron la oportunidad y el honor de acompañarlo en esta oportunidad. Amo a mi familia, es parte fundamental de mi vida y mi sostén, de ella estoy agradecido inmensamente. Bien, la cita del día de hoy, bien interesante. El progreso tecnológico se permite solo cuando sus productos pueden aplicarse de algún modo a disminuir la libertad humana. Esto lo dijo George Orwell, este fue un novelista que cuando tuvo la oportunidad de hablar un poco, relacionarse un poco con la tecnología, hizo mención de esta cita, de este pensamiento bien interesante. Me llama muchísimo la atención ya que sabemos que la tecnología, sus productos, herramientas y demás derivados de la misma, pues traen oportunidades de solución a los procesos que traen ciertos casos que antes se hacían manualmente, ambiguo y demás, producto de la tecnología ha ido desarrollándose muchas soluciones a estos procesos que se hacían de una forma tediosa, una forma mecánica y un poquito difícil para nosotros el ser humano. No obstante esto, el crecimiento de las nuevas tecnologías y las herramientas que se han desarrollado y que las empresas han desarrollado para traer soluciones y aplaudimos estas soluciones que han estado desarrollando y que en lo adelante seguirán desarrollando para nosotros. El tema que traemos en el día de hoy es un tema bien interesante. Hablamos consiguiente de lo que son las redes sociales o las redes de comunicación, el impacto que esto tiene en el medio en que nosotros nos relacionamos o en la sostenibilidad que nosotros tenemos. En ese sentido, vamos a darle una definición breve para que conozcamos y sepamos el origen de esta parte de redes de comunicación. Aprendemos lo siguiente, que redes de comunicación es un conjunto de medios tecnológicos, protocolos y facilidades en general necesarios para intercambiar información o traer soluciones. No obstante esto, son también un conjunto de nodos, enlaces alámbricos, radioeléctricos, ópticos u otros sistemas electromagnéticos, incluidos todos sus componentes tanto físicos y lógicos necesarios que proveen conexión de entre dos o más puntos fijos o móviles, terrestres o espaciales, para cursar telecomunicación. Es un conjunto de nodos inalámbricos y demás que traen y se conectan de varios, uno o dos puntos, más puntos, para pasar información o telecomunicación a cualquier nivel. Entonces, la universidad, una universidad de España, Madrid, de Madrid específicamente, la Universidad Politécnica de Madrid, un equipo multidisciplinario, hicieron un estudio relacionado a esta parte del despliegue de las redes sociales y su impacto en la sostenibilidad del planeta. Es un tema de creciente interés y que ellos hicieron este estudio pensando en qué impacto puede tener esto en el planeta. Ahora bien, ellos informan, ellos analizaron, hicieron este estudio pensando en qué impacto puede tener la sostenibilidad del planeta o en la sociedad actual en la cual estamos. Este estudio analiza las asociaciones entre la digitalización y la sostenibilidad global en sentido general. Esto con el fin de identificar si el despliegue de redes de comunicación tendrá un impacto positivo o negativo para el medio ambiente o sostenible para el medio ambiente en la cual nosotros nos desarrollamos, en la sociedad actual. Sabemos que hoy en día la digitalización en sentido general ha tomado un auge positivo. También ellos han pensado que de alguna u otra manera ha tenido impacto negativo. ¿Por qué esto? Positivo porque los procesos se pueden desarrollar y se agilizan de una forma eficiente. Se utiliza tecnología de alta gama y que robusta sobre todo para traer soluciones a problemas que antes tenían las empresas y demás y que ahora son fáciles de realizar. En esto aplaudimos, aplaudimos estas nuevas herramientas. Ahora bien, la parte negativa según el estudio que ellos desarrollaron es el siguiente, que se está utilizando muchísimo la electricidad. Esto, ellos lo han visto de una forma que puede tener cierta preocupación en el sentido global, en el ecosistema global. Entonces, los resultados del estudio muestran que hay una fuerte correlación entre los índices compuestos de digitalización, sostenibilidad y crecimiento económico. El significado de esto se traduce a un aumento en el índice agregado a la digitalización. Que implica un incremento en el índice agregado de la sostenibilidad. Sin embargo, el análisis de los indicadores de este nivel inferior ofrece un panorama más ambiguo, más viejo. Porque entendemos que esta parte de la digitalización es un asunto nuevo, es viejo. Se ha estado ya trabajando en esa parte y hemos ido avanzando poco a poco en esta parte de la digitalización. Si bien se generan sinergias entre digitalización y sostenibilidad en aspectos relacionados entre desarrollo social y bienestar material, se producen relaciones antagónicas entre digitalización y la mayoría de los indicadores relacionados con la protección ambiental. Se entiende, entendemos que esta parte es fundamental de que nosotros debemos, sí, utilizar estas herramientas y hemos sido beneficiados positivamente en esta. Ahora bien, en el sentido ambiental, al utilizar estas herramientas se está consumiendo mucha luz, mucha energía y esto puede tener consecuencias drásticas en lo adelante en la parte ambiental. ¿En qué sentido? Bueno, se pueden saturar los equipos y demás, aunque hay otros equipos que pueden repartar y pueden salvaguardar, sobre todo enfriar y llevar la sostenibilidad en esa parte, pero también se puede crear un incremento, se crea un incremento en la energía que se utiliza para estas herramientas. Es decir, que aunque el acceso a internet y los sistemas digitales permiten el desarrollo, claro, está de sistemas más eficientes, que por cierto lo son, más eficientes, y con una menor huella de carbono, huella de carbono, mucho menos huella de carbono, el uso de estas redes implica un consumo energético y a estos dispositivos electrónicos. A ver si ustedes han visto o se han topado, para decirlo así, de algún equipo electrónico que se ha sobrecalentado, puede ser que le hemos dado mucha carga o que está saturado de incluso baterías de celulares, se han explotado porque llevan demasiada saturación y demasiada energía y esto lleva a un impacto que esas baterías no aguantan, ese sostén energético y esa carga y explotan porque es demasiado. Esto puede creer consecuencias graves, drásticas y hay que tener un control sobre eso. Ahora bien, los teléfonos digitales, los teléfonos, valga la redundancia, la parte digital, los teléfonos, los smartphones, muchos de ellos, principalmente el iPhone, esto traen unos sistemas bien interesantes. Cuando ellos llegan al 100% de carga, ellos te reducen automáticamente el consumo para que pueda tener un mayor control o una mayor durabilidad a la batería. Bien interesante esto y también otros equipos tecnológicos lo utilizan para no tener una sobrecarga de estas baterías, de estos teléfonos. Esto genera su cambio de la conducta del individuo y la organización. Recordemos algo bien interesante, que la conducta del individuo se cambia a medida que él utiliza las herramientas sabiamente. Al utilizarla sabiamente, su conducta para realizar o hacer o realizar cualquier cosa a nivel tecnológico va a cambiar y va a utilizar ese tiempo más sabiamente para poder tener efecto positivo en cualquier tarea que se desempeñe o que realice. Datos a destacar en este estudio que hicieron esta universidad, este equipo multidisciplinario. Es importante destacar que estos resultados no son concluyentes, o sea, no es definitivo esto. Solamente ellos hicieron una muestra de esto que ha creado un impacto, tanto positivo como negativo, haciendo una relación de esto. Y es importante, debemos tener y prestarle atención a estos estudios, porque en adelante seguirá creciendo las nuevas herramientas tecnológicas que se están desarrollando para traer soluciones a problemas que existían y que existen actualmente. Ahora bien, va a haber un incremento también negativamente de la energía y esto va a crear un problema en el ecosistema. Pendiente con esto, debemos desarrollar políticas en los países y políticas buenas que podamos regular estas herramientas y principalmente el uso, el uso de estas redes de comunicaciones para que podamos llevar y salvaguardar el medio ambiente, que es muy importante para nosotros, sin él no podemos vivir y debemos cuidarlo. Es necesario abordar los obstáculos estructurales, asimismo gestionar adecuadamente los beneficios y los costos asociados a la digitalización. Sabemos que se necesitan buenos presupuestos para poder desarrollar la parte de digitalización que se ha estado desarrollando a través del tiempo, entonces es bueno que se desarrollen estas políticas puntuales para hacerlo de una forma eficiente. Los costos allí se van a ver, viendo cuáles son las ventajas y desventajas que hay en estas herramientas y qué impacto positivo puede traer a la humanidad. En definitiva, el despliegue de redes de telecomunicaciones puede tener un impacto positivo en la sostenibilidad del planeta, claro está, y valga la redundancia de explicar esto, de que la sostenibilidad en ese sentido traerá buenas nuevas a nuevas soluciones que necesitamos. Esto sí se gestiona adecuadamente. En esta línea se consideran los aspectos ambientales, económicos y sociales en su conjunto. Es necesario seguir investigando en esta área. Esto fue un esquema que hoy he realizado, un estudio un tanto muy interesante. Entonces, ellos seguirán con este esquema, con este estudio, para ver cuáles son las políticas que se pueden implementar de aquí en adelante, los países son desarrollados y desarrollados en este tipo de herramientas para no cargar, sobre todo, y cuidar el ecosistema de nosotros, el planeta en sentido general, por las cargas eléctricas y demás. A la vez que se van a disminuir estos costos, cuando se apliquen políticas y demás, debemos saber con certeza de que estas herramientas son producto de que han existido la sobrecarga de estos equipos que utilizamos en las empresas y en cualquier lugar, principalmente también en nuestro hogar, y que han traído buenas nuevas. Pero debemos tener cuidado con la sobrecarga y demás para que la parte negativa nosotros no seamos afectados en ese sentido. Bien, utilicemos estas herramientas sabiamente a fin de que podamos llevar esta sostenibilidad a un buen camino y sobre todo al planeta Tierra que tanto debemos cuidar nosotros. Bueno, sin más, por el momento, un servidor, el hermano Juan Jiménez, se despide, recordándole que puede seguirlo en nuestras redes sociales que tenemos, en Neutral FM y también en Instagram, Facebook y en YouTube. Nos pueden seguir allí y gracias por acompañarlo en este momento. Lo vamos a dejar en un momento con la hermana y la colaboradora Limara Lonaldo. Muchísimas gracias. Pasen feliz noche.